Es un honor inmenso para todos los misioneros el día de hoy, para mí en particular, imagínense, una alegría realmente desbordante. Querido Presidente, que usted esté acá significa mucho para nosotros, mucho. Uno trata de imaginarse la agenda que debe tener un Presidente en la cabeza, debe ser impresionante, impresionante. Y se toma su tiempo para estar con nosotros los misioneros, gente sencilla, gente modesta, gente humilde, gente de trabajo. Así que más allá del protocolo, la bienvenida, quiero que sepa, es de corazón. Vino a hacer varias actividades el Presidente, ahora estamos yendo a un evento productivo, lo cual demuestra su voluntad por el trabajo y la producción. Estamos en un espacio fabuloso, esta casa de los gurises que demuestra sensibilidad. Y hay que recordar que Misiones es la provincia más joven del país. El 40% de los misioneros tienen menos de 18 años. Entonces, este tipo de lugares, ¿no?, tienen un condimento especial. Y todos sabemos que la cosa no está fácil, como decimos siempre. No está fácil. Pero ¿saben qué? Un ejemplo siempre dado, y siempre funciona, el de la Junta de Güellas. Si uno de los güellas no quiere salir del barro, el carro no sale. Si los dos güellas tiran junto, el carro sale o sale. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en esta localidad. Haciendo que todos justitos tiremos como una yunta. Es la única manera. Yo no conozco quién, y alguien levanta la mano, ¿quién se salva solo? Hugo Marcelo, ¿quién se salva solo? No hay, no hay modo. Oscarcito, no se puede. Hay que trabajar juntos. A eso vinimos, por eso estamos acá. Por eso esta alegría que venga el Presidente de la República a visitarnos y desearle en su estadía que le suceda lo mejor. Que nos mira a los ojos como nos mira siempre. Y que cumpla como cumple siempre. Muchas gracias a todos.